¡Me dejo entender! ¡Tres locos! Lo que te quería ofrecer es el puesto de chofer. Ah, ¿qué? ¿Chofer nomás? No minimices el puesto de un chofer. El puesto de un chofer es muy importante. Además... Pero, ¿usted no es Rosendo Malti? ¿O acaso ha hecho un conjuro para cambiar de apariencia? Soy discípulo de Rosendo Malti. Ya pude contactar con el espíritu de Nelly Camacho. Está muy molesta con ustedes. Y ustedes saben por qué. Sobre todo con alguien que le ha defraudado mucho. Así consigas a los mejores. Bombillo sabe todos tus secretos. ¿A quién crees que se los va a decir? ¿No sé si tú solucionas este asunto? ¿O evalúo tu permanencia a la cabeza del Francescas?